Mega regalo de AMLO. ¿Cuándo es el próximo pago de la pensión bienestar y cuánto depositarán? Muy bien, la espera por el próximo pago de la pensión bienestar está generando incertidumbre en miles de personas en México. Con tantos rumores en las redes sociales, es difícil separar la verdad de la desinformación. Pero tranquilidad, aquí te traemos la información precisa que necesitas. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo han estado? Espero y se encuentren súper bien. Les tengo muy buena información. Adultos mayores, sé y confío en ustedes familia que con tu ayuda podemos aportar bastante dejando tu fuerte like al video. De aquí tu canal y suscribiéndote a esta tu página de Facebook Las Pensiones Bienestar. Importante quedarte hasta el final del video. Esto para poder estar bien informados. Siempre haciéndoles una cordial invitación antes que nada para poder seguir trabajando con la famosa regla de tres que ya vi que están haciendo muy bien. Tu amiga y tu amigo adulto mayor sabes que con esto juntos podemos llevar la información a toda la República Mexicana y que todos sepan lo que se aproxima en información detallada de parte de su servidor. Iniciamos con la regla número uno. Le vas a dar like al video. Regla número dos. Vas a dejar tu hermoso comentario. El que sea familia es muy importante porque justamente con tu comentario podemos seguir realizando más contenido de suma importancia. Y finalmente tres. Compartir en tus redes sociales ya sea WhatsApp, Facebook, Telegram, la red social que mejor te convenga. Continuamos con la información. Mega regalo de AMLO. ¿Cuándo es el próximo pago de la pensión bienestar y cuánto depositarán? Muy bien. La espera por el próximo pago de la pensión bienestar está generando incertidumbre en miles de personas en México. Con tantos rumores en las redes sociales es difícil separar la verdad de la desinformación. Pero tranquilidad. Aquí te traemos la información precisa que necesitas. Fecha del próximo pago de la pensión bienestar. Si eres uno de los beneficiarios con una tarjeta activa del Banco del Bienestar, prepárate para recibir tu pago a principios del mes de julio del 2024. Este será el cuarto bimestre del año en curso y es crucial recordar que el único medio para recibir este apoyo es a través de la mencionada tarjeta. Hasta la fecha adultos mayores se han realizado tres pagos de los seis programados para el 2024. Es importante destacar que no habrá retroactivos ni pagos dobles, así que mantente tranquilo y con calma y espera tu pago en la fecha indicada. Ahora hablemos de los montos. El dinero que recibirás depende del programa al que pertenezcas. Ejemplos. Pensión bienestar para adultos mayores, seis mil pesos. Pensión bienestar para personas con discapacidad, tres mil cien pesos y programa para madres trabajadoras, mil seiscientos pesos. Recuerda, siempre que necesites retirar dinero efectivo de tu pensión, siempre estará disponible en los cajeros del Banco del Bienestar. Una ligera información, pues el Banco del Bienestar manda un aviso. Siempre que necesites retirar efectivo, habrá un cajero del Banco del Bienestar cerca de ti, donde podrás sacar tu dinero sin cobro de comisión. Están disponibles las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Es fundamental que estés atento a la información oficial, pues la Secretaría del Bienestar, junto con Ariadna Montiel Reyes, publicará el nuevo calendario de pagos a finales del mes de junio, después de las elecciones. En resumen, familia, aunque las redes están llenas de especulaciones, recuerda que aquí te ofrecemos la verdad. Prepara tu tarjeta del Banco del Bienestar y espera tu pago a principios de julio. Mantente informado y tranquilo, tu pensión está en camino. El presidente AMLO continúa trabajando incansablemente por el bienestar de todos ustedes. Mantente informado y únete al cambio. Como saben, amigos adultos mayores, siempre trato de proporcionarte el contenido que te sea útil y muy relevante para todos ustedes. Es importante estar atento a más ediciones de parte de su servidor Jaime Félix y compartir la información con todos los conocidos para poder así hacer virar esta noticia. Gracias una vez más por ver el video y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores, manita arriba al video y sigan realizando la regla de tres. Dejen su like, comparte la información y dejen su poderoso comentario. Dime qué opinas al respecto de esta noticia. Hasta pronto y recuerden que mañana les tendré nueva información que les estoy preparando para todos ustedes. Que a mí me tocó, de esta cabecita salió lo de la pensión a los adultos mayores, de esta cabecita. Y cuando di a conocer de que iba a haber la pensión a los adultos mayores, el que era presidente en ese entonces Fox, eso sí lo puedo decir, se me lanzó. Dijo que era populismo y que era irresponsable. Pero dijo algo todavía más cercano a su pensamiento, pensamiento, pero no sólo al pensamiento de Fox, al pensamiento de los conservadores, que son millones, no son pocos. Es que de veras es excepcional nuestro pueblo y se lo debemos a las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país antes de la llegada de los europeos. Por eso, México es espléndido. Su territorio, sus bellezas naturales, su arqueología, su historia, su pueblo. Es un orgullo ser mexicano. Gracias. 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 Gracias.